Buenas gracias, felicidades. Cuéntanos un poco cómo has vivido tu nuevo fichaje por el Club Deportivo Tenerife. Muchas gracias, la verdad que con mucha ilusión, con muchas ganas de volver a sentirme futbolista después de muchos meses ahí en Coruña sin haber tenido equipo. Y bueno, de poder volver a disfrutar de un grupo, que ya lo estaba haciendo aquí, pero ahora de una manera un poco más, pues digamos, profesional. ¿Vuelves a tu casa, vuelves a Tenerife? Me imagino que eso debe doblar, si cabe, la ilusión de tu nuevo contrato. Sí, porque ya son muchos años fuera de casa. Llevo 11 años cuando fuera en la península y bueno, tenía ganas. Yo creo que llega un momento en el que a uno también le gusta volver a casa, estar con los tuyos. Y bueno, me ha llegado el momento, ¿no? Yo creo que, pues lo que te digo, ¿no? Con muchísima ilusión, con ganas de hacer las cosas bien y de ayudar mucho al equipo, ¿no? Hemos hablado mucho, era como una espinita clavada que tenía Ayose. Ayose, antes de retirarse como futbolista, quería ser jugador de Tenerife, volver a casa otra vez. Sí, la verdad que, bueno, ya había hablado con gente del club en estos años para intentar volver. Nunca había salido bien, por una que otra cosa nunca había salido bien porque tenía contratos con otros clubes o lo que sea. Y bueno, me ha llegado ahora la oportunidad, ¿no? La verdad que estoy muy agradecido y con muchas ganas, ¿no? De llegar y de empezar a trabajar ya con mi nuevo equipo, ¿no? Ayose, ¿qué le puede ofrecer, qué puede darle al Club Deportivo Tenerife Ayose en esta vuelta a su casa? Pues sobre todo trabajo, ¿no? Yo creo que, bueno, si a lo largo de mi carrera de algo me he podido sentir orgulloso, orgulloso es de mi trabajo, ¿no? De ser constante, de darlo todo día a día y, bueno, por mi parte no va a quedar nada dentro para intentar ayudar al Club Deportivo Tenerife. A través de las redes sociales, estando aquí en la concentración de sesiones AFE, los aficionados del Club Deportivo Tenerife se han volcado en caída de 0 a un futbolista que tenía que estar en el Tenerife. ¿Qué le puedes decir a una afición tan pasional, tan fiel y tan numerosa como es la del Tete? Bueno, la verdad que pocas cosas se pueden decir a una afición que año tras año está con su equipo partido tras partido y, bueno, dejándose la voz y dejándose los dineros por ir a ver a su Tenerife, ¿no? Yo creo que simplemente sentirme orgulloso por mi gente, por la gente de Tenerife y, bueno, que sigan apoyando al equipo como lo han hecho siempre, ¿no? ¿De qué te ha servido a ti estar en sesiones AFE? Pues la verdad que yo estoy súper agradecido, ¿no? Yo creo que para mí ha sido una experiencia inolvidable y yo siempre le tendré mucho cariño porque he pasado unos días aquí muy buenos y, bueno, yo creo que me quedo con todo, ¿no? Hay gente muy profesional que día tras día está con nosotros y se deja la vida por nosotros y, bueno, eso de agradecer, ¿no? En sesiones AFE has estado con varios compañeros, te han hecho una despedida, o te han hecho la ola cuando has llegado, ¿tú qué le dirías a alguien que se encuentre en la situación en la que te encuentras tú, que te encuentras tú, a extinción, teniendo más duración en tu contrato con el Deportivo de La Coruña, que te encuentras durante seis meses sin poder realizar, desarrollar tu trabajo? Pues sobre todo que sea muy optimista, ¿no? Que mire las cosas de manera positiva porque no queda otra, ¿no? Hay que tirar para adelante y, bueno, si te vienes abajo es mucho peor. Entonces, pues intentar estar preparado y aprovechar todas las oportunidades. La AFE, en este caso, nos brinda a todos esos jugadores una oportunidad espectacular para entrenar, para jugar partidos, para convivir con gente que no conoces y conocer gente nueva. Y, bueno, yo creo que sobre todo eso, ¿no? Ser muy optimista, ver las cosas positivas que tiene él, si tiene alguna, él estar parado, pero saber que, bueno, que en cualquier momento te puede llegar y que hay que estar preparado para afrontarlo de la mejor manera posible, ¿no? Un primer mensaje antes de volver a la isla para tus aficionados, para la gente de Tendista. Pues no sé, muchas gracias, que, bueno, que voy con muchas ganas, mucha ilusión y, bueno, que voy a trabajar lo máximo que pueda para ayudar al equipo.